Tipo de personas en San Juan, el quien se le cae la salchicha. ¡Qué rico! Voy a comer mi salchicha. ¡Salvas una santa! ¡Ay! ¡Se me cayó mi salchicha! ¡Qué tarugada! ¿Por qué? ¡Dame otra salchicha, por favor, mami! ¡Oh, qué rico, mami! ¡Gracias por darme mi salchicha! ¡Ay! El que no tiene estrellitas por cuidar el medio ambiente. ¡Ay! ¿Por qué no tengo estrellitas, mami? ¿Por qué no me las has comprado estrellitas? Por cuidar el medio ambiente y cuidar a nuestros enfermos de COVID-19. ¡Ah! Bueno, mamá. El que no puede quemar por cuidar a los enfermos de COVID-19. Tía, ¿por qué no podemos quemar en esta temporada de San Juan? ¿Por qué no podemos quemar en esta temporada de San Juan? Porque debemos cuidar a los enfermos de COVID-19. ¿Quién come mucha salchicha? ¡Qué rica salchicha tengo! ¡Nami, tengo una madre entera! Me lo voy a comer una. Me lo voy a comer. ¡Qué rica salchicha! ¡Otra más! ¡Otra más! ¡Me la voy a comer! ¡Otra más! ¡Me la voy a comer! ¡Otra más! ¡Mmm, nom, nom, nom! ¡Qué rica salchicha! ¡El quien llora porque tiene hambre y no le dan todavía sus salchichas! ¡Papito Win! ¿Por qué están tardando tanto las salchichas? ¡Cuántos tirgando! ¡Ah, bueno! Bueno, muchas gracias por ver este video, déjenle su like y su comentario. ¡Cuidemos el medio ambiente! ¡Cuidemos a nuestros enfermos de COVID-19! ¡No quememos para darles más oxígeno a nuestros enfermos de COVID-19! ¡Déjenle su apoyo! ¡Digan no quemar! ¡Hashtag no quemar! ¡Digan eso en los comentarios! ¡Gracias, nos vemos!